Hay universidades, sobre todo las de España, que están a la vanguardia de los temas de igualdad, de violencia familiar y de derechos humanos. Tenemos que ver qué es lo que está funcionando en otros países para efecto de poderlos implementar aquí en nuestro estado, en Sinaloa. Una de las primeras indicaciones que nos dio el gobernador del estado, Kirin Ordaz Coppel, al tomar protesta fue profesionalizar el Instituto Sinaloense de las Mujeres. En ese sentido, es que atendiendo ese mandato, esa instrucción, tenemos que ver cuáles reformas constitucionales se están dando en otros países.